Fallé, abuelito. Fallé. Yo creí que podía hacer algo, pero no lo pude hacer. No, no. No fallé. Fíjense, todo esto fue planeado y llevaron su engaño hasta el final. Oscar, yo te escuché hablando con Juan. A ti lo único que te interesaba era el dinero de nuestra familia y por eso te casaste conmigo. Pues, dímela, yo no niego que al principio me dejé deslumbrar por el dinero, pero tú me interesas mucho más que eso. Yo nunca tuve ningún interés. Esto está decidido. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, Juan? ¡Está decidido! Tan esposo suyo es el padre de mi hijo. Oscar. Es que también lo vas a negaros. Me encanta. Siguiente. Fuerza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanita? ¿Qué problema tienes ahora? Todos mis problemas son culpa de Oscar Reyes. Yo no quiero estar más con él, Sarita. No puedo estar más con él. No puedo estar más con él. No puedo. No puedo estar más con él. Ya, ya, ya. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, no sé por qué está haciendo todo esto, pero si quiere que le diga la verdad, yo sí desconfío de usted, terriblemente. Sí, me perdonó. Mire, no voy a juzgarla, pero una persona que traiciona a una familia después de que la coge, que le da trabajo tantos años, no es digna de confianza. Pero sabe una cosa, que le vaya bien. Sí, la vi. Y no me fue muy bien que digamos. No esperaba mayor cosa, solo unas palabras amables, una sonrisa, un beso de despedida, pero me alechazó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué no lo podemos hacer, hombre? ¡Branco, niña, nos están esperando! ¡Déjamelo, vámonos! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos! Pero me doy cuenta que todo esto hace parte de una ilusión estúpida. ¿Que soy una estúpida? ¿Por qué te va a volver? ¿Y que no? ¿No? Que soy una mujer incapaz de superar su pérdida, ¿sí? No entiendo, no entiendo cómo un hombre te puede decir que te ama y un día a otro se va sin decirte nada, sin ninguna explicación. No entiendo, Norma. Nosotros éramos felices. ¿Por qué te fuiste, Franco? Juan, ¿a dónde crees que vas? Voy a verla. ¿A quién, Juan? Necesito verla, la muchacha que llegó. Es Livia. Es nuestra hermana. Juan. Ella no es Livia. Livia está muerta. ¿Pero qué les pasa? Que no la vieron. Juan, Juan. Es idéntica Livia. Juan. Es ella. Juan. Ella es muy parecida, pero no es Livia. Ya cálmate. ¿Sí? Cálmate. Ya. Yo juraría que regresó, ve. Que se levantó de la tumba y vino a buscarla. Ey, ey, ey. Tranquilo. Te lo juro, juraría por Dios. Ya, ey. Lo juraría. Lo juraría. ¿Y si igualita? Ya, cálmate, Juan. Ya. Es ella. Es mi hermana. ¿Qué? Es Livia. Nuestra hermana está muerta. 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 Gracias.